Hola, buenos días. Adelante, doctor Shafiel. Muchas gracias, Guillermo. Una vez más, Guille, gracias por todo lo que nos estás ayudando para que siga adelante este simposio virtual. La mesa hoy convoca a dos comisiones de APA, Cultura y Psicoanálisis y Sociedad. Somos unos cuantos en pantalla, vamos a trabajar el tema de cultura en relación a la realidad. Están presentes Patricia Donner, coordinadora del Departamento de la Comisión de Cultura, Mercedes von Drittstein, Cleto Santa Colonna, Sara Subman der Wieser, Sandra Tataroff, Miriam Remo, María Luz Monasterio, Juan Pineta, coordinador de Psicoanálisis y Sociedad, Gabriela Hirsch, Valeria Corvela, Clara Rópez Moreno, Marta Nowik, María Inés Rivarren, Gilla Zafore, Juan Buqueri. Y va a coordinar la actividad Ruth Diakovsky, que va a recibir las preguntas y los comentarios que se hagan a través de Facebook y los va a transmitir. Cultura y realidad. Pensaba, es una pequeñísima introducción, hablando de la producción cultural y cómo la producción cultural muchas veces anticipa a la realidad. Pensaba en Verne, pensaba en la literatura fantástica y recordaba un cuadro que pintó Antonio Seguí en la década del 90, un cuadro muy grande donde eran aviones cayendo sobre edificios, de alguna manera anticipando en una producción cultural lo que pasó años más tarde en la caída de las Torres Gemilas. Hace poco también circuló por las redes sociales el trabajo de un pintor de personas que caminaban por la calle, todas con escafandras, y decía, en el mundo 1921. Se equivocó por poco. Vamos a hablar de estos temas y invito a introducir al tema a los coordinadores de los departamentos, Patricia O'Donnell y Juan Pineta. Adelante, Patricia. Gracias, Eduardo. Bueno, primero le agradezco a Secretaría Científica, especialmente a Mirtha Goldstein por la invitación, y voy a aprovechar para agradecerle a Claudia Borenstein y a Laura Escapa, que me dieron la oportunidad y la libertad de dirigir la comisión durante estos cuatro años. También a los integrantes que están acá, que sin ellos no hubiese sido posible esta tarea tan creativa y estimulante. Bueno, para entrar en el tema. Con la comisión, como saben, trabajamos durante todo el año en Sueños y viajes en la creación de una obra, Frankenstein o el moderno Prometeo. Creo que en relación al tema de hoy, inclusive después de escuchar las excelentes ponencias del panel inicial, la novela muestra su impacto cultural y con más de 200 años sigue estando vigente y aparte es movilizadora del pensar psicoanalítico. Sus personajes forman parte del imaginario colectivo. Es un clásico, como Romeo y Julieta, en este caso con respecto a los orígenes de la creación y de la vida. Formó parte de la realidad psíquica de Shelley y de muchos que no han leído la novela, pero saben quién es Frankenstein, aunque lo asocien, lo confundan con el monstruo que no tiene nombre. Si realidad psíquica sería todo aquello que ha sido conceptualizado y simbolizado en un pasaje del inconsciente al preconsciente y de aquí a la conciencia, ante algún estímulo externo y o interno, y si, como dice la planche, es lo que en el psiquismo del sujeto presenta una coherencia y una resistencia comparables a la realidad material, se trata fundamentalmente del deseo inconsciente y las fantasías con él relacionadas. La reaparición de Frankenstein, diríamos, del siglo XXI, a través de muchas expresiones artísticas, como vimos la obra de Teatro Criatura, historietas, un científico Michael Levin, la moda con el resurgimiento gótico, muestra que el fantasma circula en los tiempos que atravesamos, en una profundización de la relación entre cultura y realidad. Lo extraordinario es que se transformó en objeto de la cultura. Así como Mary Shelley escribió la novela con sus conflictos y traumas históricos e imaginarios y formó parte de su realidad psíquica, sus personajes pasaron a ser objeto fantasmático de la realidad psíquica colectiva. O sea, un objeto inconsciente se transformó en objeto de la realidad cultural, gracias al genio de la escritora que dio ficción e historia a la fantasía inconsciente. Un punto que me parece de interés psicoanalítico es el final y el destino o el futuro de la criatura que dice que se va a matar, pero que finalmente salta a una balsa y desaparece en la oscuridad la distancia polar y las tinieblas. O sea, literariamente quedan puntos suspensivos que cada uno va a llenar de acuerdo a lo que toque de su propia subjetividad y le va a dar nuevos destinos. Esto ya es un avance, es un adelanto, porque antes no quedaban los finales abiertos, o sea, queda un final incierto. Creo que es posible que esto nazca de los aspectos más enigmáticos de su vida psíquica, como la desaparición y muerte de la madre a sus diez días de nacer. Sería una reactivación literaria de momentos de angustia originarios vinculados a fantasías inconscientes muy tempranas de cómo seguir la vida después de un duelo traumático precoz. Si lo oscuro hace referencia a lo sepultado por antiguo, lo escindido o reprimido y también a lo misterioso y enigmático de la vida, me pregunto por qué la criatura sigue viajando y reaparece de tanto en tanto. Para Freud, el hecho es el reservorio individual de la cultura que cada generación transformará y dará nueva vida. En 1930 dijo que épocas futuras traerán nuevos progresos, inclusive de magnitud inimaginable, que van a aumentar la semejanza del hombre con un dios. Actualmente existen adelantos científicos y tecnológicos enormes, sin embargo, no nos evitan el sufrimiento del mundo, la pandemia que vivimos, las guerras, el hambre y la muerte. La criatura enorme, hiperveloz y hecha de pedazos, nos enfrenta con la indefensión humana. Hay una distancia cada vez mayor entre el gran desarrollo tecnológico y el drama de la enormidad del hombre frente a lo desconocido del mundo. La criatura se sumerge en la oscuridad del inconsciente y reaparece con nuevas formas. ¿Por qué su presencia en la cultura actual? Una hipótesis podría ser, expresa la capacidad de seguir creando e inventando frente al despertar de las angustias esquiloparanoides de un mundo amenazado y conmovido, donde se rompió la ingenua tranquilidad de pensar en una vida amable y confortable. Bueno, gracias, espero ideas. Gracias Patricia, le pido perdón a Marga Slack, que la tenía anotada al lado y me olvidé de nombrarla. Juan, Juan Pineta, una introducción al debate, por favor. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias Eduardo. La verdad que muy contento, coincido también con Patricio Donnell por estos cuatro años de haber tenido la posibilidad de conducir el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad con un equipo de personas que me ha enseñado mucho a modular también mis impulsos y a pensar, así que en eso hay un reconocimiento muy y muy enorme porque me han acompañado y me he dejado aconsejar por este equipo de personas que está en este equipo y en el que estuvo en la anterior gestión, tanto integrantes efectivos como los colaboradores, ¿no? Nosotros siempre tratamos de mixturar generaciones de analistas con miembros con muchos años de trayectoria y también de distintas zonas del mundo, intergeneracional, interterritorial. Bueno, estábamos pensando que lo que nos convoca hoy a esta actividad promueve un entrecruzamiento entre cultura y realidad, lo cual desde el Vamos me parece una apuesta analítica en el sentido de la separación analítica de los elementos, lo cual es muy interesante, ya que la realidad y la cultura, la realidad y su lectura, por un lado, y la cultura y su producción forman algo así como un ensamblaje que funciona como unidad, retroalimentándose mutuamente. Podemos decir que quizás la cultura imperante otorga siempre a sus habitantes los marcos referenciales que dan sentido a la existencia. Es decir, que ese sentido de existencia está dado además por una otredad que nos precede o que nos espera y a la que nos vamos incorporando de a poco o de repente. Incorporando eso que se llama Super Show Cultural. Nos interesa este juego entre algo que nos trae el equipo de la Comisión de Cultura acerca de la creación del personaje Víctor Frankenstein y a su vez la creación tecnológica de su monstruo. El monstruo que crea a Víctor y escapa en la ficción a los dominios de su creador. De más está decir, la humanidad siempre buscó extender sus dominios y su poder desde sus inicios, con diversas tecnologías, tanto para dominar sus miedos, para sobrevivir, como también para extender sus influencias sobre el mundo. Verán que la creación del personaje de Víctor Frankenstein y su monstruo, perdón la redundancia, tiene que ver a su vez con la vida de su autora, como ya ha mencionado algo, Mary Shelly, cuya madre murió a los diez días de nacida, aunque entre convulsiones logró amamantarla pese a todo unos días antes de perecer. Parece, según un diálogo que tuve ayer con Sarita. De esto, claro, nos podrán decir más el equipo de Patricia, que ha trabajado muy bien este personaje y sus vicisitudes creativas. Bueno, esto nos sirve de excusa para pensar cuáles son las creaciones de nuestro tiempo. El monstruo que escapa a los creadores, más de 200 años después del surgimiento de esta figura fantástica que supervive hasta hoy, Frankenstein. Esa figura que en la ficción supera a su creador, quien finalmente se ha vuelto fabricante de vida, venciendo a las leyes de la naturaleza, venciendo el peso de la muerte, pero, pero al final, no la suya propia. El deseo de vida eterna, el deseo de extender la vida, es el de muchos, el de muchos de nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué negarlo? Salirse de la prisión de los cuerpos, del paso del tiempo, los dolores que acarrea, las amenazas, es una demanda frente a la cual se oferta una ilusión que, a veces, se ofrece anulando la transmisión de una cultura que está dada por la falta de delimitación del ser, de la puesta en acto de la función límite, o lo que se llama, sencillamente, función paterna. Una vida sin futuro mortífero, sin pensamientos acerca del fin de la vida en el horizonte de nuestra existencia. Eso implica una vida sin pasado, una vida sin narrativa, porque esto implica aceptar que el tiempo pasa, abrazando de este modo una ilusión de eterna juventud. Hasta que, claro, vino el COVID y de pronto el terror se adueñó de muchos mundos psíquicos, de muchos mundos internos de subjetividades, quedando petrificadas ante la caída de la desmentida de la castración, ante la caída de la desmentida de la muerte, el corrimiento del velo, ante lo real de la realidad. Dice un escritor español, un poeta muy joven, además, que hoy hay algo así como una generación adánica de escritores donde hay colonos de un mundo nuevo digital donde se ha levantado una cultura sin canon ni tradición. Ellos, jóvenes deseosos de estímulos, habla de sus hermanos en realidad porque son tan jóvenes como él, se consumieron a sí mismos porque apenas tenían otra cosa con la que alimentarse. El mundo digital en el que se mueven desde recién nacidos, su hábitat natural, es un lugar con pocos referentes adultos. Esto, quiero aclarar, no es una crítica a los jóvenes. Algo de esto habíamos hablado ya en algunas otras actividades como adulticidio o la otra cara del felicidio. Bueno, me queda muy poco, pero, ¿qué significa que haya pocos referentes adultos? En este punto es importante destacar lo que para Freud era el concepto de cultura, si no otra cosa, ¿qué cosa? Que la construcción de diques, de ciertas represiones, de ciertas barreras a los impulsos sexuales y violentos naturales, supuestamente, determinado por la naturaleza humana, generando con esta cultura las condiciones para la creación y el mantenimiento de una comunidad humana pacífica y sobre todo, y sobre todo, que esto me parece que es para subrayar, libidinalmente unida. Esto lo digo en relación a las ideas de sujeción de los lazos de transmisión generacional, de lazos sociales, de los que ya venían hablando hace muchos años Lipovetsky, Bauman, Jean-François Lyotard y otros. Freud creó una revolución cultural en el contexto de una realidad victoriana que regulaba relaciones, cuerpos y deseos, pero nunca, nunca dejó de prestar atención a la importancia de cultivar una cultura basada en los principios de un trabajo con esfuerzo que rendiría sus frutos en el futuro, con el reconocimiento de la comunidad por la renuncia. ¿Existe hoy ese sentido, esa donación, o hay un puro real? Bueno, son preguntas. Hoy pareciera ser tendencia una oferta prometeica donde se ofrece el llenado de vacío, emulando una oferta donde se anula la diferencia y con ello la diferencia de las generaciones. Se ofrece al narcisismo una salida que tiene que ver con la disolución de una narrativa que marca así el paso del tiempo habiendo solo presente. Ahora, voy a hablar de tres niveles y empiezo por este. Si hace unos años el promedio de vista de videos era poco más de 10 minutos como tendencia en YouTube. Ustedes saben que hoy la llamada generación TikTok ve videos de apenas unos 12 segundos promedio. ¿Es bueno? ¿Es malo esto? La verdad que aún no lo sabemos, pero ya en la IPA se habla sobre la generación TikTok, acerca de qué puede ofrecer el psicoanálisis a la generación TikTok. Bueno, acá hay un texto de Nicolás Carr que habla sobre este tema y es interesante porque lo habla desde un punto de vista positivo. Estas cuestiones del TikTok de los videos muy cortos parece que lo que permite es un andamiaje de libre asociación donde los jóvenes, los más chicos van saltando de un video a otro y elaborando también videos porque es muy fácil elaborar videos. Entonces, ¿no hay algo donde ahí el psicoanálisis puede ofrecer un espacio? ¿No está la asociación libre presente en ese transitar por estos dispositivos? Bien. Juan, no quiero ser TikTok pero hay unos cuantos que quieren hablar. Bueno, lo último que iba a abordar o que lo podemos ver más adelante es que siempre producción cultural hubo, hay la industria cultural, hablábamos también que siempre los poderes han intentado establecer cánones culturales hoy solamente que eso está mucho más sistematizado y lo último que voy a decir es, ¿podemos aceptar hoy que en nuestros consultorios existe la cultura otaku, esa que los niños, poderes y adolescentes traen a sesión con frecuencia en relación a los animes japoneses por ejemplo? Juegos como el Call of Duty, Fortnite, Battle Royale, FIFA 21 y muchos otros, bueno, son algunos interrogantes que dejo planteados. Muchísimas gracias Eduardo y disculpas por la extensión. Gracias Juan, te pido disculpas este apoyo y creo que no te nombré de entrada, lo hago ahora. Mercedes va a un día Tristén que le pidió la palabra. El micrófono Mercedes, por favor. ¿Cómo? No, no, adelante. ¿Me escuchabas? ¿Sí? Bueno, quería agradecer muchísimo la invitación, estoy con Patricia de todo el grupo, hay dos pequeños temas que quiero mencionar, el primero que habló recién Juan, sobre la extensión de la vida y la creación de la vida que existió siempre históricamente, siempre se buscó, hay un emperador romano que hablaba con un senador y le dijo si pudieras quitarle las canas a los hombres y las arrugas a las mujeres sería ser el hombre más importante de Roma. La juventud siempre se buscó vivir lo más posible también, no nos olvidemos del golem que creó el Rabino Leuf en Praga, o sea que siempre se trató de crear un ser humano. Ahora, en este momento, estamos muy cerca del transhumanismo que ya se está modificando los seres humanos antes de nacer, se pueden fabricar a gusto de los padres y no sabemos qué va a pasar en el futuro si realmente va a haber una especie de inmortalidad. Esto es un tema que tiene que ver con el libro que también Víctor quiso crear un ser humano como si él fuera Dios, era el hombre más importante del mundo. Por otro lado, en el libro de Mary Shelley me sorprende muchísimo el personaje de Víctor que no tiene mucha lógica en general porque es una persona incomprensible, quiere crear un ser bello y usa material repugnante, lo llama él mismo repugnante y se sorprende cuando nace que sea tan horrible. Es cierto lo que ya nombraron que Mary Shelley, su madre, se murió en los pocos días de su nacimiento y sabemos que esto significa para la persona que se le muere la madre que la madre la abandonó. Eso trae una gran inseguridad, una sensación de no ser querido, de ser rechazado y se me ocurrió pensar que a lo mejor todo este resentimiento interno que debe tener la autora, lo puede haber imaginado, si lo imagino yo, que digamos Víctor sea una especie de identificación con su madre y el monstruo de alguna manera un doble de ella misma, el depositario de todas estas digamos grandes enojos y agresiones internas que tiene hacia el mundo puesto en este doble que siempre lleva lo ominoso de cada uno de nosotros. Es curioso la relación de Víctor con el monstruo lo rechaza automáticamente al nacer y sin embargo nunca lo puede ni denunciar ni matar que es muy curioso porque sabe que es asesino porque se fue convirtiendo en un asesino al siempre ser rechazado por todo el mundo que debe ser de alguna manera lo que vive Mary Shelley de ser rechazable y no aceptada como ella hubiera querido. ¿Qué pasa? O sea que Víctor mantiene un vínculo muy estrecho con su monstruo por más que lo haya echado al principio nunca lo denuncia nunca lo mata siempre lo entienda cuando se encuentra con él no lo denuncia cuando están por ejecutar una empleada por la muerte de su hermano William sabe que el monstruo estaba allí después a su mujer Elizabeth recién casado sabiendo que los celos que le tenía dejó la ventana abierta la dejó sola y la dejó ser asesinado por él ¿por qué será eso? ¿será una fantasía de Mary Shelley que aunque la madre haya muerto o creemos que nos ha rechazado siempre nos va a querer igual aunque esté muerta siempre nos va a apoyar siempre va a estar con nosotros el resto de nuestras vidas estas son las pequeñas ideas que estuve pensando sobre estos temas no quiero extenderme porque son fantasías mías obviamente pero bueno dejo el tema del transhumanismo el tema de eventualmente que el monstruo sea un doble de Mary Shelley y que Víctor sea como una identificación con Ana Madre siempre buena y siempre presente aunque no se haya abandonado con la muerte muchas gracias muchas gracias Mercedes sabemos también que este libro fue escrito en otros tiempos de otras incertidumbres que tiene mucho que ver con estos tiempos de incertidumbres que es el nombre del actual simposio Sarita Subman tiene la palabra bueno muchas gracias Eduardo bueno también quiero agradecer a Patricia que nos trajo a la comisión la posibilidad de estudiar profundamente esta obra esta obra que a pesar de haber sido escrita hace más de 200 años es tan actual y nos convoca hoy junto con la comisión de psicoanálisis y sociedad o sea que de alguna manera Frankenstein sigue presente entre nosotros y de esa manera lo estamos viendo ¿no? lo estamos viendo de distintas formas sobre todo lo que yo quería recalcar como aparece en la cultura popular que lo dijo Patricia también aparece de tal manera que uno dice Frankenstein y todo el mundo puede decir yo sé lo que es Frankenstein aunque no sepa porque por supuesto en el imaginario colectivo algunos saben que Frankenstein era el científico que lo creó pero muchos no lo saben y piensan que es el monstruo porque el monstruo no tenía nombre no le pusieron nombre y al no ponerle nombre su creador no le puso nombre al no ponerle nombre adoptó el nombre de su padre sería el nombre de su creador una justicia poética y a tal punto este monstruo Frankenstein con su nombre adoptivo ha englobado de tal manera al científico que lo creó que nosotros sabemos que Mary Shelley es quien escribió pero mucha gente no lo sabe es decir ha quedado como esos personajes literarios como Sherlock Holmes que todo el mundo sabe Sherlock Holmes pero se olvidaron de Conan Doyle Mr. High Dr. Jekyll que la gente se ha olvidado que lo escribió Stevenson Lolita que todo el mundo sabe habla de las lolitas y mucha gente no sabe que lo escribió Nabokov o sea que lo interesante es que Frankenstein la novela deja de ser una novela y se transforma en una realidad de la ciencia en este momento mientras que la vida de Mary Shelley realmente en sí parece una novela como muchos ya hablaron del nacimiento la madre dándole de mamar con convulsiones y ¿qué la salva ella? la salva la creatividad la salva la creatividad porque además del duelo por la madre ella tuvo duelo por cuatro hijos y por el marido que se muere muy joven y ella sigue escribiendo no solamente escribió Frankenstein escribió muchísimo muchísimo la gente no conoce todo lo que escribió ella quedó bueno para la posteridad con esta gran obra pero escribió muchísimo muchísimo y fue tuvo una vida muy productiva tuvimos la posibilidad en la comisión de hablar acerca de toda la producción literaria de ella que es impresionante ahora algo que quería señalar también que este monstruo Frankenstein tiene tiene muchas lecturas esta novela una de las lecturas que bueno no podría decir hecha por feministas es que a través de monólogo que plantea la criatura de Frankenstein se plantea en ese monólogo una especie de reivindicación de la mujer porque dice ¿por qué me has creado tan mal? porque en esa época porque en esa época las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y es como si también a través de esta criatura creada por en realidad por Mary Shelley estaba hablando del destino de las mujeres en ese siglo ¿no? hace más de 200 años atrás y acuérdense que Mary Shelley era hija de una escritora que con su mismo nombre la que murió en el parto era hija de una escritora que escribió indicación de los derechos de la mujer porque decía que las mujeres tenían que tener los mismos derechos de aprender y de estudiar que tenían los hombres y que en esa época no los tenían y de alguna manera de alguna manera la criatura podría representar la mujer sojuzgada otra cosa interesante es que el marido de Mary Shelley Percy Shelley cuando ella está escribiendo la novela dice ¿por qué la creación que haces la haces tan fea? ¿por qué no haces que Victor Frankenstein haga un hombre hermoso un ángel y que la gente lo adore y lo acepte? dice yo no puedo hacer eso le dijo Mary Shelley porque no es lo que yo siento que sale de mí de mí sale esta monstruosidad y yo no puedo crear un hombre hermoso si yo siento esta fealdad este de alguna manera es la fealdad que hay en el mundo los monstruos que tenemos nosotros porque es entre Frankenstein y la criatura podemos decir en todos nosotros hay el deseo de ser un creador y en todos nosotros hay un monstruo y de alguna manera por eso esta historia nos convoca de la manera que nos convoca bueno podría seguir pero no quiero no quiero no quiero tomar más tiempo tenemos lugares a otros Sandra bueno yo me sumo un poco a Sarita y a Mercedes para agradecerle infinitamente a Patricia haberla podido acompañar en este viaje de cuatro años a través de la Comisión de Cultura quería destacar una cosa en función de de esta obra ¿no? desde hay unas palabras del Fausto de Depp que dice dos almas moran en el pecho de un hombre vida muerte finitud inmortalidad de alguna manera son complejos humanos la obra de de Mary Shelley nos invita a reflexionar acerca del goce y la muerte y su relación con la muerte si tenemos las sombras de Platón como ese mundo imaginario de de sombras nos 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 relaciona con esto que 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 ya trató Freud en lo siniestro ¿no? ahora nos preguntamos por qué de repente surge la versión de Frankenstein en la cultura actual ¿sí? y particularmente en estos tiempos de pandemia series de televisión ficciones en donde vuelve a surgir nuevamente el nombre de Mary Shelley y su obra Frankenstein ¿sí? evidentemente el vínculo con de lo humano con aquello que se presenta como inesperado despierta esas emociones esos sentimientos arcaicos ¿sí? como un modo de lidiar con eso que es nuevo ¿sí? hasta el nombre que le le hemos dado al virus enemigo invisible un virus ¿sí? pero que también nos remite a ese nos remite y nos nos lleva y nos despierta todos nuestros enemigos interiores por eso bueno la idea de Patricia de trabajar curiosamente Frankenstein previamente a esto que conocemos como la cuarentena y la pandemia ha sido tan fructífera para la comisión ¿no? Nada Muchas gracias Sandra Patricia O'Donnell tiene la palabra Bueno bueno podría tomar cantidad de cosas que han dicho que me parecen interesantísimas y gracias también por las palabras que dijeron bueno una cuestión que pensé entre tantas es el tema de la creación de monstruos que es un tema digamos la imagen existe ya desde la antigüedad los griegos clásicos la mitología en la mitología los titanes los cíclopes el golem que comentó Mercedes la creación del golem la obra de Goya los chinchillas digamos con distintas acepciones lo que creo es que Merigeli lo que hace es conceptualizar la imagen a partir de la obra literaria por otro lado pienso que la creación de monstruos digamos tomo las ideas de Tebow tienen que ver con la libertad de poder poner en marcha las fantasías de la posición que hizo Paranoide y recrearlas de acuerdo bueno a cada cada talento y que también la persona digamos hay una capacidad para poder manejar a su antojo las disposiciones psicóticas virtuales de la infancia que después quedan inhibidas y que tienen un costado divinal pensaba con esta idea que Juan me gustó mucho la introducción que hiciste y que hablaste por ejemplo del tema de los juegos actuales los juegos virtuales los manga y demás cuáles serán los Frankenstein de nuestra época de este momento digamos cuáles son las figuras que por ahí aparecen los chicos que habrán observado y estudiado ustedes bueno me gustaría saber esto gracias muchas gracias muchas gracias Patricia hay unas cuantas personas que ya están hay 130 personas conectadas en Facebook le vamos a dar a Rudi Oroveski la palabra para que lea algunos comentarios o preguntas que están apareciendo gracias Ruth hola a todos ¿se escucha? sí hola a todos ¿me escuchan? ¿no? sí Ruth te escuchamos ah perfecto bueno hola a todos ¿cómo están? bueno un gusto estar en esta mesa realmente tan interesante tenemos tenemos felicitaciones e intervenciones de muchos lugares de México de Nueva York y tenemos algunas también intervenciones interesantes voy a leer algunas para dar una primera vuelta y después bueno cuando vos quieras Eduardo me interrumpís porque hay unas cuantas voy a leer una intervención de Annie Krieger que mandó antes que dice así la tecnología nos trae al mundo virtual donde cobra existencia un universo pleno de oferta cultural que vía apps asistimos al cine teatro arte en numerosas multitudes que convocan asistencias inéditas este simposium nos encuentra en una producción en plena pandemia nos empuja al trabajo en la intersección de cultura y lazo social donde el deseo de saber vence a la pulsión de muerte Netflix tiene su costado narcotizante por lo adictivo también suma otro del que nos servimos para iluminar nuestra práctica en forma de viñeta clínica TikTok nos enfrenta con una mueca que produce alivio de tensión al que la COVID nos sumerge creaciones humanas que aportan cultura y producen lazo social bueno tenemos saludos desde la ciudad de México desde Nueva York como les dije antes Laura Orsi que dice Juan muy interesante tu presentación el psicoanálisis está inmerso en nuestra cultura también dice anime Tik Tok nuevos escenarios a tener en cuenta y estar atentos Hilda Katz pregunta pregunto si nos llevan a pensar en los nuevos monstruos creados por los aspectos Frankenstein de los mandatos biopolíticos Rutini de Mochulske dice excelentes presentaciones y traer Frankenstein y Mary Shelley cuál es la creación que se va de las manos y genera monstruo dice muy bien Pineta ya está contenido en Freud los extremismos fanatismos la viralización en las redes los excesos Mirtha Goldstein dice lo interesante es como todos somos un poco monstruos de laboratorio muy buenas presentaciones Rick Buck dice los algoritmos parecen ser ese monstruo que se nos escapa de las manos y nos conoce mejor Ruth Marina Olman excelente si me escuchas bueno le damos la palabra a Marga Slack a mi se me congeló Ruth no sé si es a mi solo en esta especie de se congeló se congeló estamos en una mesa ahora no perdón ahora se descongeló si si está bien pero vamos a seguir con Margarita Slack de todos modos ya había unas cuantas preguntas muchas gracias vamos a seguir con Margarita Slack la verdad primero lo primero que quiero hacer es agradecer a Juan Juan Pineta por poder estar también en esta mesa con este grupo tan interesante de participantes y también Eduardo Sabdie y a toda la mesa directiva bueno yo lo que de alguna manera quería decir en relación a estos dos grupos tan interesantes lo que trajo Patricio O'Donnell respecto a Frankenstein con respecto a lo que lo que nos pasa a nosotros en nuestro grupo psicoanálisis sociedad que es el o sea el espíritu de nuestra de nuestra época esto quería decir que en realidad y teniendo en cuenta lo que recién se estaba hablando si esto si la pandemia viene a ser un riesgo o viene a ser un monstruo o viene a ser un peligro a mí se me ocurrió que y también lo tengo escrito y va a salir seguramente publicado que la pandemia podría ser como un río que fluye y vemos que que es un río que que no remata ni en una catarata ni en una desembocadura es un río que no sabemos cuál va a ser este final qué final tiene y que quizás se puede disimular perdido en el desierto o termina en un río subterráneo pero no lo sabemos como no sabemos muchas cosas de lo que va a ocurrir por ahí podemos saber en relación a este monstruo que Mary Shelley creó este alguna algún principio algún fin respecto a esta situación literaria pero el peligro real que estamos atravesando todos en esta pandemia en donde las realidades son tan terribles como la muerte de un familiar o de cualquier ser humano digamos que nos pone en alerta y nos pone en situación de peligro a todos ¿no? Si bien es cierto que yo creo que la salida de esta situación no va a ser fácil ni vamos a estar iguales que cuando entramos no va a estar este mismo status quo con el cual comenzamos creo creo que lo que sí tenemos que tener todos es esta expectativa de esperanza de salida para no desnutrirnos para no desvitalizarnos hoy a la mañana se dijo la palabra esperanza y me parece muy interesante tenerla muy en cuenta porque sin esta posibilidad de expectativa esperanzada como yo digo es imposible la continuación y en todo caso la sobrevivencia bueno hasta aquí por ahora muchas gracias Marga Valeria Corbella bueno que tal a todos muchas gracias a todo el equipo de Patricia y principalmente a vos Juan que hemos trabajado y venimos trabajando ya hace unos años con todo nuestro equipo yo voy a digamos lo que a lo mejor quería compartir y ponerlo como en debate yo empiezo quizás con una pregunta retomando algo que dijeron digo todos conocen a Frankenstein hoy y lo pensaba digo porque Juan incluía en su presentación a las generaciones TikTok Millennial Centennial y todas estas nuevas generaciones y Juan preguntaba qué es lo que el psicoanálisis tiene para ofrecer a las nuevas generaciones digo si todos conocen a Frankenstein porque en un sentido concreto diría yo que muchos de las generaciones actuales ni siquiera conocen la obra que es un clásico y que a nosotros casi que nos parecería una aberración que no conozcan un clásico como tal pero si nosotros tomamos y creo que en esto estamos hablando si lo tomamos en un sentido más simbólico y metafórico diría yo que Frankenstein está bastante presente también hablaron de la tecnología del transhumanismo yo agregaría también y una vuelta casi obligada al humanismo y pensaba en las creaciones culturales novedosas de las nuevas generaciones quizás que si las podemos entender como nuevas formas de creatividad postmoderna diría que el psicoanálisis ahí tiene mucho para ofrecer en la cultura actual que pareciera ser que está muy lejos de los clásicos pero que en definitiva sigo pensando como formas de creatividad y de cultura en una sociedad con determinados parámetros y pensaba por otro lado que la cultura actual está permanentemente intervenida por la tecnología pero que en definitiva los temas que nos siguen acercando a las nuevas generaciones siguen dando cuenta de lo que planteaban los clásicos y que por otro lado es lo que estamos planteando hoy y un punto más también para debatir podemos entender al monstruo en su monstruosidad como tal o también lo podemos entender como un huérfano y allí se me vincula con lo que nosotros podemos llegar a pensar de la situación actual de la humanidad en donde tanto poderes destructivos como autodestructivos nos están llevando un poquito a una orfandad de nuestra madre tierra y eso me hace pensar y me hace pensar cuánto tiene para decir respecto de esto el psicoanálisis ya sea desde la clínica particular cada uno con su paciente o ya sea desde una mirada más social y cultural en relación a la tecnología en relación a las nuevas formas de producción en relación en relación a las nuevas generaciones en relación también a la educación yo estoy en educación y esto también es algo que me hace me hace pensar entonces si bien yo diría que al menos los alumnos hoy en día uno les nombra Frankenstein y dice no conozco el libro pero sí conocen todas las series de Netflix por supuesto yo creo que son como nuevas formas que va tomando temas que siempre han atravesado a la humanidad pero hoy me parece que nos demanda desde un lugar un poquito de mayor urgencia en relación bueno en relación a la posmodernidad diría y bueno y algunas cuestiones que hoy nos ponen medio en jaque gracias Valeria Miriam Rimo por favor bueno yo estoy muy feliz de estar en esta mesa y que se me pueda escuchar yo le agradezco a Patricia haberme invitado a este hermosísimo viaje que hicimos en muy breve todos sabemos que crear es para elaborar y viajar es para poner distancia la obra de Mary Shelley está plagada de viajes y de necesidad de hacer duelos todos sabemos que este la pandemia la pandemia nos impidió viajar nos impidió encontrarnos los duelos no fueron elaborados están detenidos están congelados la pandemia puso de manifiesto el lazo biológico de la humanidad y su vulnerabilidad intínseca en todas las épocas y en todos los puntos geográficos del mundo gracias gracias Miriam y gracias por la brevedad también este María Luz Núñez Monasterio prende el micrófono por favor María Luz está el micrófono todavía apagado prendelo con calma le damos la palabra a Gilla Zafore primero y después te doy la palabra a vos Gilla bueno muchas gracias gracias Juan me parece muy interesante este encuentro y cuando comenzó Juan me quedó así como un eco cuando él habló de cultura y realidad me vino a la mente una definición de Hercovit cuando dice que cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre y lo que el hombre hace es cultura y el hombre es cultura por eso me da la impresión que ahí hay un punto de unión bastante interesante cuando la escuché a Sarita también pensé y la verdad que me me conmovió el la parte reconstructiva que tiene la escritura porque pienso que en el momento de escribir es donde hay pensamientos y emociones que se reacomodan y esas fantasías que se nombraron arcaicas o esquizo también se van tramitando y van teniendo en la escritura una nueva una nueva forma con respecto a Frankenstein me da la impresión yo creo que quizás como dijo Valeria en la actualidad no se lo conoce pero la pregunta es ¿no hay otras formas similares a Frankenstein en la actualidad? yo creo que esto es importante porque me parece que en esto esto se juega de alguna manera en ese universal que es Frankenstein que tengo toda la sensación que lo que le ha dado permanencia y yo creo que en muchos estamentos aún sigue siendo importante no sé si en la juventud también depende generalizar siempre es complicado pero me parece que lo que muestra Frankenstein es esa parte tanática esa parte oscura que todos llevamos dentro otro otro punto que me gustaba que quería tratar haciendo un pequeño salto es que en este momento me parece que los medios el sistema de medios y sobre todo en las democracias de hoy tienen una importancia muy grande porque influyen y son vectores de poder entonces me aparece una pregunta la pongo en debate ¿cuál es el verdadero poder del sistema de comunicación? ¿dónde reside ese poder tan fuerte que tiene que se manifiesta en la cultura de una manera bastante grande? Bueno por ahora dijo acá gracias Gia veo que pudiste conectarte María Luz todavía está apagado el micrófono a ver María Luz tenés dos dispositivos abiertos tenés que cerrar uno si no acopla a ver ahora está acoplando María me voy para otra parte bueno entre tanto le damos la palabra ah bueno dale ahora sí bueno primero quiero agradecerle a Patricia y a toda la comisión de cultura la que ingresé recién el año pasado bueno por esta invitación yo pienso que Mary Shelley sobrevivió gracias a su capacidad creativa porque realmente vivió de duelo en duelo desde que nació yo creo que ella en su novela condensa el efecto de los secretos Victor Frankenstein nunca pudo revelar su creación hasta el final el dolor por lo monstruoso de su orfandad y la esperanza y en las palabras de la criatura en un momento la criatura dice cuando busqué simpatía por primera vez quise participar de los sentimientos de virtud de necesidad y de amor pero solo encontré rechazo o sea acá habla de la esperanza de la criatura que proyecta Mary Shelley en la obra esto es lo que quiero decir muchas gracias María Luz le damos una pasada pasamos nuevamente por Facebook que parece que hay unas cuantas preguntas adelante Ruth muchas gracias hay algunas preguntas yo quería hacer una intervención mía si puedo también ya que en algún momento estuve pertenecía al equipo de Juan de psicoanálisis y sociedad y la verdad que fue muy gratis y se me ocurrió que podemos hacer una intersección entre cultura y psicoanálisis y sociedad en este con la novela que ustedes traen que tiene tantos simbolismos y así como ustedes hablaron de Mercedes habló de las identificaciones me quedé pensando que también quizás porque siempre si vemos las películas sobre sobre Frankenstein la creación cuando aparece cuando empieza el movimiento aparece como con con dolores y con torsiones casi como un parto podríamos decir ¿no? este hay hay una creación de o sea hay una criatura que nace en ese momento y que quizás nace de un padre padre-madre que en algún momento lo abandona vuelvo a la a la ofanda que planteaba Valeria y pensabas en esta cuestión que plantea Lacan de la cuando cuando falta la ley falta el nombre del padre falta el orden ¿no? y cuánto de eso puede estar sucediendo ahora qué sé yo no sé si es casualidad la aparición de la pandemia y todos los otros las otras terremotos catástrofes todo lo que venimos escuchando ¿no? bueno ahí solo lo mío así dejo hablar a los demás paso sigo con lo de Facebook Mariana Olman dice me queda resonando lo monstruoso de una vida eterna de una vida infinita Sofía Quintilli dice muy interesante presentación y me convoca a pensar en lo horroroso de la condición de eternidad y que lo valioso es aquello que es finito Patricia Morandini saludos desde Madrid ¿cómo se crea un monstruo? ¿cómo se crea un monstruo? ¿es con un atravesamiento social? Jorge Catelli a partir de las intervenciones que van haciendo me hace pensar la articulación de Juan en relación con la cultura perdón que se me corrió y las renuncias necesarias y la temática de Frankenstein a partir de las presentaciones de Patricia Sarita y Mercedes con la Comisión de Cultura en el descubrimiento singular subjetivo de la condena de poseer un cuerpo un cuerpo que revela la finitud castración arrugas como comentaban también y que lo pone en relación con ese límite real ahí me interesaría plantearle a los expositores la problemática de la opacidad del sujeto ante una dimensión de sí mismo la vida que no se deja aprehender por la razón un enigma que revela Frankenstein en su dimensión de criatura y monstruosidad que provoca perplejidad felicitaciones Ricardo Spivak agrega los estragos medioambientales vistos como una forma de la orfandad respecto de la madre tierra interesante lo que dice Valeria luego felicitaciones Patricia Morandini Roth dice la orfandad de las generaciones futuras abandonadas por las instituciones hay otros monstruos sociales y culturas interdependientes entre sí Susana Tasma en nuestra época aunque los jóvenes no sepan de Frankenstein a través de los cómics o anime aparecen personajes que encarnan a esas zonas oscuras monstruosas leo dos más si les parece Teresa Juan dice Juan muy interesante tu ponencia estando inmersa en dos cosmovisiones del mundo del universo me quedé pensando en las singularidades culturales desde la reacción de mis analizandos orientales y occidentales ante la incertidumbre la vida y la muerte metaforizados en la creación de Frankenstein en occidente Hilda Katz dice Frankenstein se supone que había sido interpretado como un símbolo del pensamiento revolucionario que recorría Europa en la década de 1970 pero que se había esfumado para la época que Shelley escribió la novela o sea podría ser un interrogante sobre el peligro de monstruos creados por la tecnología descontrolada y huérfanos es una pregunta Clara luego gracias Ruth hasta acá si porque si no se suman muchas Juan Pineta bueno a mí me gustan muchísimas estas reuniones porque es un brainstorming y la verdad que me hizo ir a momentos de la niñez cuando leía Nipur de Lagash la revista del Tony Paturuzú Paturuzito Isidoro Cañones Isidorito digo cosas que hacen a nuestra cultura y que quizás los más jóvenes de hoy no lo sepan pero hay como varios guantes que se tiraron a esta reunión y la verdad que tengo como para hacer un libro con las cosas que se han producido en primer lugar estaba pensando en esto que traías vos Eduardo al principio pero quería después contestarle a Patricia Donner sobre los nuevos personajes y la transmutación de los personajes y cómo se usa las fantasmas infantiles las fantasías infantiles que la cosa en realidad a la que se le da forma después canales donde a través de una fantasía de personajes los niños pueden vehiculizar sus miedos sus angustias etcétera vos Eduardo hablabas del efecto predictivo de las obras de arte y yo pensaba si eso también no esconderá digamos alguna algún impulso humano en relación a la agresión a la molestia por el ser por todo esto que le molesta al ser humano que es el paso del tiempo la muerte los límites etcétera estrellar aviones contra edificios wow que potente y que trágico y estaba pensando que eso está en el ser humano está en los seres humanos pero que si se logra en esto predictor que vos decías como peligro es porque está facilitado por una sociedad que lo habilita o genera las condiciones para que eso suceda estaba pensando también voy a ir tratando de juntar dos cosas pero me gustaría que me des un par de minutos Hilda Katz habla de biopolítica y Catelli habla de la opacidad del sujeto y estaba pensando en ese sentido en hacer una relación entre ¿se acuerdan que había unos libros donde uno podía elegir el final elige el final del libro entonces uno elegía en el libro para dónde iba y eso lo hacía uno hoy eso lo eligen los algoritmos que nos devuelven desde las distintas plataformas aquellos que vamos eligiendo obturando la capacidad creativa que tenemos porque cuando se nos ofrece aquello que producimos perdemos la capacidad creativa y me parece que ese es un espacio que el psicoanálisis sigue ofreciendo y lo va a seguir ofreciendo quiero recordar un libro de Naomi Klein no logo donde ella describía cómo se mandaban a espías de la misma edad a los guetos negros y les copiaron las zapatillas pintadas intervenidas por los niños negros para después vendérselas desde las empresas de fábrica de ropa deportiva en ese punto yo lo que creo que hay que volver a recuperar la narrativa creo que lo que hizo todo el equipo de la comisión de cultura es un trabajo de recuperación de la narrativa cerca del origen y de lo generacional ahora ¿qué hace hoy un niño cuando se le acaba internet? cuando no tiene contacto se le termina no se puede conectar por el celular bueno por suerte muchos niños agarran cartón tijera pinturas y se entretienen con eso eso es fantástico cómo desconectados de eso se conectan con ese mundo interno y crean con sus propias manos bien creo que mucho de eso hay un empuje a que se pierda esa capacidad Patricio yo me preguntaba sobre los nuevos personajes y yo estaba pensando en este personaje alto de los locos Adams que es una transmutación de la figura de trans de Frankenstein mucho más amable si queremos decirlo pero acá hay una oferta cultural que se sabe muy bien qué fabricar y qué ofrecer yo creo que hemos pasado de los de los héroes o de los monstruos más terribles a héroes más humanos por ejemplo estaba pensando en el origen de ciertos personajes Batman ¿cómo surge Batman? un personaje creado por Bob Kane y Bill Finger no crean que esto lo sabía lo busqué en Google recién que eso es algo que permite la tecnología está fantástico bueno Batman surge a partir de la muerte del asesinato de sus padres Superman ¿Superman de dónde viene? de un mundo destruido justamente lo que estamos viendo hoy un mundo en peligro de destrucción ¿no? ahora yo quiero recoger también el tema de lo monstruoso en relación a videojuegos que ya tienen como 20 años Doom ¿no? donde aparecían objetos monstruosos en la pantalla y se iban acercando y realmente hace unos años provocaba cierta ansiedad ¿no? hoy los héroes son más humanizados les tengo que nombrar un par las nuevas versiones de Batman las nuevas versiones de Superman una serie que acaba de sacar Amazon Prime que se llama The Boys donde los superhéroes son narcisistas tienen agente de publicidad digo se han humanizado de algún modo estos héroes ¿no? esto me parece que en un punto es positivo este en otro punto también quería informarles que muchos pacientes adolescentes que juegan estos juegos tienen que pagar con billetes con dólares la compra de pertrechos y de escudos y después eso les llega a la cuenta de sus padres digo no les puedo contar la cantidad de conflictos que se generan con estas cosas ¿no? un videojuego donde para ganar hay que pagarle a la empresa que provee eso un costo en efectivo pero hay algo interesante también Anikri hablaba del lazo social a través de los juegos online que es parte de la cultura y más hoy en pandemia bueno la verdad es que a partir de los juegos online los chicos dialogan y chatean entre sí ¿no? me parece que eso sigue existiendo no hay que demonizar tanto uno a veces cae con su discurso asertivo en una aparente demonización pero no es así por último son muchas cosas pero voy a cortar con esto estaba pensando en la producción del monstruo Frankenstein ¿no? como producto social producto a partir de una vivencia subjetiva histórica familiar una pérdida ahora estaba pensando en ese sentido si el arte que existe hoy me refiero al arte asimbólico esos cuerpos que se muestran tipo momificados ¿no? hay unas muestras que a mí no me gustan para nada ¿no? lo que es el arte puesto en acto donde no hay que en general produce rechazo ¿no? digo eso podría considerarse cultura o solamente un pasaje a la acción un resto ¿no? algo que no no tiene efecto simbólico ¿no? bueno me quedo acá gracias Juan Patricia Donnell bueno qué suerte me tocó ahora así puedo contestar algunas cosas a Juan tenía otra idea pero bueno voy a comentar igual las dos cosas a ver si puedo porque la pregunta que hubo si todos conocen a Frankenstein se contestó también digamos se autocontestó en el sentido que sí digamos muchos no lo leyeron la mayoría por ahí no lo leyó pero todos saben quién es que es el que tengo acá atrás que me acompaña desde que empezamos con el tema de esta investigación es un clásico por lo tanto digamos tiene que ver con el origen de la vida y de la creación y lo que dije antes es que el ello es el reservor individual de la cultura que cada generación va a transformar y le va a dar nueva vida y nuevas creaciones que es algo de lo que trajo también creo que Krieger fue el que habló de la creación que me parece muy un punto interesantísimo porque la creación trata de contener las angustias del mundo actual trata de contener y reparar el efecto traumático de la destructividad y hoy hablaron de algo que me pareció muy interesante que fue una mirada sobre la incertidumbre que se asoció con el impulso epistemofílico con la curiosidad con el deseo de conocimiento que todo esto también son motores de la creatividad ¿no? y de la creación ahora de lo que dijo Juan que me encantó porque entre otras cosas trajo Paturuzú que Paturuzú es hijo de una princesa egipcia que viene un águila que lo tira acá en la Argentina que es hiperveloz también Frankenstein es hiperveloz así que también sería un poco porque no es un monstruo pero más o menos también sería la forma que le damos acá que también me parece muy interesante la obra de teatro criatura donde Gabo Correa ubicó al monstruo en nuestro campo así que también ahí apareció la asociación con la mitología criolla y demás tantas cuestiones interesantes y lo último que dijo Juan el arte actual el arte actual es un tema que ya hace años que viene con este arte abyecto por ejemplo con Cantor con Piero Manzoni con tanto que trabajan sobre un arte que provoca rechazo y desagrado y que yo creo que tiene que ver un poco justamente con el mundo en que se vive donde hay justamente una vuelta hacia lo más digamos hay un movimiento retrospectivo y prospectivo se vuelve hacia los componentes más arcaicos de la creación y se ubican en el contexto actual y como alguien dijo bueno de todas las cosas siempre cada creación tiene por supuesto la impronta del momento histórico que le va a dar nuevas miradas y de bueno todo el entorno social político cultural etcétera etcétera bueno y largo se llamaba el personaje de los Adams y literal largo bueno gracias 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 Patricia Cleito Santa Colón Cleito habilita tu micrófono para hablar por favor se pone ¿no? ¿ahora se escucha? sí perfecto gracias sí sí gracias bueno gracias por derme la palabra ante todo quiero agradecer a Patricio Adorn y todo el grupo de la Comisión de Cultura con los que he trabajado durante cuatro años en un ambiente muy cordialista muy cordial muy cordial pero no no voy a extender mucho pero plantearía dos o tres cosas una que la creación siempre es producto de la cultura del momento este sea Batman Superman o la bestia creada por Shealy el libro se llama Frankenstein y el moderno Prometeo y paralelamente a la novela que escribió Mary Shealy Percy Shealy estaba escribiendo y terminó de escribir una obra que se llamaba Prometeo desencadenado que un poco tiene que ver con los con el mito de Prometeo por ahí me puedo meter ahí el Prometeo el Prometeo de Esquilo es un un personaje que le entrega vida al hombre el hombre sale de ser un ser de las tinieblas de una mirada como los seres de los sueños de una persona que no tiene conciencia de sí que ve sin ver que escucha sin oír y Prometeo le va infundiendo eso es el Prometeo que nos llegó de Esquilo porque el Prometeo del fuego que le roba a los dioses no nos llegó ese se quemó en Alejandría pero este este mito de Prometeo que hace del hombre un antropogénesis fundándole su hacer su conciencia de hacer las consecuencias del hacer etcétera etcétera tiene un un decurso y un epilogo final en el cual Zeus tiene que mandar a Hermes para silenciar y tranquilizar a los hombres que se estaban matando entre sí mismos y esto nos pone evidentemente frente a todo lo que crea el hombre si bien es producto del creador también es producto de la época conlleva en sí mismo esta posibilidad esta posibilidad también de descontrolarse me pareció muy afortunada la el ser el mito que hizo Juan respecto a relacionar cultura con realidad entonces el sentido con la significación y lo importante que tiene la transmisión de este superyoc cultural a través de la construcción de diques cosa que el creador tiene que saber que lo creado tiene consecuencias y aquello que queda en la oscuridad tenderá a ser tenebroso por ejemplo las vacunas hoy sería una especie de creación que tiene que pasar por varios diques sin sortear ninguno para que no cause efectos monstruosos o sea que nada quede de alguna manera en la oscuridad y en lo tenebroso quiero aprovechar también para agradecer a todas las intervenciones que han sido riquísimas curiosamente no se habló de lo ya que hablaba de lo tenebroso de lo siniestro que hay en el personaje creado por Schill me pareció muy interesante lo de Valeria Corbela que articuló algo que los analistas no articulamos que es el asunto de la monstruosidad de estar a espaldas o casi a veces de estar en contra la naturaleza bueno muchas gracias una reunión muy interesante para mí hasta ahora muchas gracias Cleto Sarita Subman micrófono Sarita ahí está se abrió un panorama extenso y querría hablar de muchas de las cosas que se dijeron pero bueno tomaré algunas por supuesto yo antes hablé bastante de que Marigeli le salvó la creatividad porque a través de todos los duelos que padeció en su vida gravísimos desde el primero de la madre y los hijos después y el marido que muere a los 29 años un detalle importante cuando el marido muere ella las mujeres tenían prohibido asistir a los las cremaciones y demás y un amigo le trajo le salvó el corazón de su querido Percy Chile y ella lo mantuvo toda la vida con ella y pidió que cuando en el momento de su muerte la enterraran junto con el corazón y con y con pedacitos de recuerdos que tenía de cada uno de sus hijos que habían muerto o sea que algo de lo que aparece en el libro ocurrió también en su vida ella estaba con elementos de esos muertos como una forma de mantenerlos con vida y se estuvo hablando también del deseo de inmortalidad sobre eso también escribió Marisile el hombre inmortal escribió un libro muy importante el hombre inmortal y las complicaciones que le podrían suceder a un hombre inmortal porque todos se le van muriendo y él queda vivo bueno es otra historia interesante para indagar ¿no? en el tema de la inmortalidad y en la supervivencia después algo que este se estuvo hablando de los superhéroes yo creo que este es un tema el de los superhéroes muy interesante porque hay una fantasía de identificarse con superhéroes de cada uno de nosotros de alguna manera nosotros nos estamos salvando por la creatividad también en este tiempo nosotros estamos así como Marisile empezó esto después de sus duelos y también en un clima no se habló de nacimiento fue también en una época en que el verano había terminado no había empezado y había empezado que parecía un invierno contemporáneo tremendos y estaban en una casa y no podían salir y frente a las inclemencias de la naturaleza y del tiempo decidieron escribir la única que completó la obra creativa fue Marisile los demás no la pudieron completar Polidori intentó hizo una historia sobre vampiros también pero no la terminó mucho tiempo después bueno es algo también que a nosotros en este momento que estamos atravesando que bueno que tiene cierta cierto parecido con aquel momento en que Marisile empieza su obra donde también la naturaleza se vuelve en contra del hombre también apelamos a nuestra creatividad hemos hecho todo esto que estamos haciendo ¿no? previo al simposio nos seguimos reuniendo y me estaba acordando de una paciente que empecé a atender en este tiempo que no la vi nunca la vi y la forma como se presentó fue a través del logo del Whatsapp que es la antes de verla yo por la camarita por el logo del Whatsapp ¿cuál era el logo del Whatsapp? acá aparece un héroe femenino la mujer maravilla la mujer maravilla aparece y ya con eso me dijo todo me dijo todo bueno me dijo muchísimo no todo porque todo no se puede decir nunca me dijo que en su afán de ser esta mujer tan completa y tuviera tantos poderes algo le debía estar pasando en su cuerpo y así fue yo hice tuve una pre fantasía de que había patología psicosomática y tuvo en la forma su presentación tuvo que ver con eso o sea que de alguna manera las nuevas creaciones las nuevas monstruosidades como estaba diciendo Patricia y Juan llegan a nuestra cultura ya no por el Frankenstein creado por Mary Shelley sino por otras creaciones como puede ser la de la de la mujer maravilla o sea que consideramos que a más de 200 años de su publicación los temas que hicieron de la novela a un clásico siguen vigentes la reacción entre creador y creación el mito de la vida artificial el avance científico y la tecnología en relación a sus aportes a la condición humana son algunos ejemplos pero también la necesidad de amar porque algo que no se dijo que la criatura le pide a su creador que le fabrique una mujer tan horrible y deforme como él porque él necesita tener una mujer que su creador no se la crea Frank Stengel de Mary Shelley bueno muchas gracias muchas gracias Sarita nos quedan ocho minutos hay personas que quieren hablar hay comentarios de Facebook Marga Slack te pido brevedad muy breve hablando de primero agradecerle a Sarita porque la verdad que es tan amplio y abarcativo la literatura estaba mirando en mi consultorio y veo digamos un cuadro de Remedios Varo una pintora mexicana que dice saliendo del psicoanalista y saliendo del psicoanalista es sacándose máscaras y tirándolas a un hoyo no sé si lo vieron pero es muy interesante ese cuadro y estaba pensando en qué nos pasa que estamos hablando de orígenes orígenes de la literatura orígenes de Marichelle orígenes de todas las cosas pero no podemos hablar del origen de esto que es como decía un gran profesor que hace muy poquito se fue que es Raúl Mota que hablaba de lo enorme o sea lo fuera de la norma esto que nos está pasando es enorme es peligroso es riesgoso y no quiero de verdad que acá nos vayamos con la ilusión falsa de que no vamos a tocar como dijo Cleto lo siniestro esto que nos pasa es muy siniestro y es importante decirlo porque es esta realidad a la cual Juan de alguna manera traía desde lo exógeno pero también desde lo endógeno por ahí Patricia lo traía más desde lo endógeno desde la literatura Juan lo traía más desde lo lo que nos pasa en la realidad que 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 es muy 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 serio esto quería cortar gracias gracias a todos gracias Marga gracias Marga Sandra Tatalov micrófono Sandra perdón perdón sí un poco continuando con el tema de los siniestros sí claro que sí que hay que nombrarlos porque este tipo de acontecimientos como el que estamos viviendo de alguna manera dispara es siniestro y dispara además los los sentimientos de los siniestros por eso es muy importante en la conferencia anterior José Abadi que estuvo la verdad muy interesante trajo el tema de la página en blanco y los escritores ¿no? y eso ese impacto ¿sí? del escritor con la hoja en blanco se enlaza de alguna manera con el impacto de esta realidad que nos toca transitar ¿sí? que no no ha sido la única en toda la historia del universo pero es la que nos toca transitar ahora nosotros y esto por eso la obra de Mary Shelley de alguna manera fue como como paradigmática en este sentido porque tiene todas las figuras de los siniestros el tema del doble el tema de los duelos los fantasmagóricos todo eso de alguna manera remite a los siniestros eso gracias Sandra participó de un seminario y siempre tiene unos aportes muy ricos pero bueno yo quería sumar algo en relación a la comunicación que justamente en este momento estamos estableciendo que es a través de estas redes o este campo virtual y entonces me parecía importante rescatar que justamente es el medio de comunicación con nuestros pacientes y es el medio de comunicación de la sociedad en general entonces nosotros como analistas que podríamos aportar justamente que no quedarse en esta cosa perceptual que es lo que cautiva tanto y en lo que los jóvenes también están tan atrapados y tratar de ir a las aguas profundas justamente bueno a mí se me ocurrió una metáfora que podría ser como analistas trabajar así con la gente que está tan conectada a esta cosa instantánea por eso Instagram o esta cosa del TikTok ¿no? de tratar de no quedarse en los pececitos de colores que son los que están en la superficie de un océano cálido sino tratar de ir a la profundidad buscar esa perla que nosotros como analistas sabemos y que está en esta convicción que tenemos todos de el inconsciente como una herramienta que va a llevar a que todos puedan descubrir de alguna forma su ser más auténtico ese era mi aporte en el día de hoy bueno y le agradezco a todos muchas gracias Estela nos quedan tres minutos hay preguntas de internet que quedarán de Facebook que quedarán en Facebook para verlas y pidieron la palabra Juan Pineta y Patricia Donnell minuto y medio cada uno Juan por un lado me quedé pensando en la soledad del poder de cuando se convoca a alguien a hacerse dueño de tecnología como también eso puede inducir a una soledad muy intensa pensando en esto de Gilgamesh por ejemplo que se le van muriendo todos sus compañeros mientras él sigue inmortal cómo se pierde comunidad el lazo social con eso por otro lado fue una sorpresa esto que me decías de la madre egipcia creo que de Baturuzú y me puse a pensar en la transculturalidad y cómo nos vamos influyendo porque veo acá en el barrio cada vez cómo se festeja Halloween y salen los chicos es increíble pero pasa con los caramelos truco dulce y todo eso y estaba pensando en Caliban una revista de la Federación Psicoanalítica de América Latina que tiene de nombre a un personaje creado por Shakespeare este o o el nombre que hemos elegido para el capítulo los hay guys digo cómo nos vamos mixturando y cómo hay aportes enriquecedores usando a veces significantes que portan un significante mucho mayor bueno Salga es una palabra hermana que es multidimensional es muy interesante y estaba pensando en recuperar la fantasía de escribir la fantasía de pintar la fantasía de crear arte ¿no? como una ¿le damos un minuto a Patricia a Juan? ahí está perdón Patricia por favor bueno me voy a apurar primero quería retomar lo que vos dijiste Eduardo al principio sobre la capacidad que tienen los grandes artistas de anticiparse y anunciar el futuro la misma Shelley por ejemplo con el tema de la electricidad con la importancia que tuvo después la electricidad y lo que fue el gran desarrollo y después retomar lo que dijo Margarita me pareció muy interesante dos cosas uno lo del grupo surrealista con Remedios Varo que me hizo acordar a Hans Bellmer también con los muñecos esos monstruosos que él crea y más actual Cindy Sherman y otra cosa que me gustó más es el tema de cada comisión quizá hizo más hincapié una en lo interno y otra en lo externo lo cual estuvo fantástico porque realmente eso hizo que sea una mesa muy bien pensada coordinada excelente Eduardo y donde se ve la importancia de unir las dos cosas interno y externo y el intercuego que existe siempre así que muchísimas gracias a todos muchas gracias Patricia los halagos están de más porque el trabajo lo hicieron ustedes les agradezco creo que fue una muy buena mesa queda en Facebook va a subir en Facebook un montón de preguntas que pueden conectarse con la gente y responderlas a través del mismo Facebook les agradezco y bueno la próxima actividad del simposio creo que es a las 3 de la tarde muchas gracias a todos gracias un abrazo gracias a todos gracias